El primero de los videos de un ciclo que estamos generando gracias a un proyecto con el Ministerio de Cultura de la Nación y este es un proyecto que se llama Puntos de Cultura que ganamos desde la Asociación Parentológica Bariloche y bueno, sí, este video es, que tengamos noción, es el primero de su tipo en Latinoamérica y está pensado para todo público, pero pensado especialmente para personas con hipoacústica y sordos con lectura de LSA, de lenguaje de señas argentinas y también con subtítulos. ¿Por qué entendieron que era importante llegar a este público de interés en particular? Bueno, lo hemos visto en la sociedad, las personas sordas son pocas veces visibilizadas y también es muy pocas veces visibilizada la dificultad que tienen para llegar a, por ejemplo, a videos que no tienen subtítulos o que muchas de las personas también no pueden leer, así que, bueno, pensamos en llegar a esas personas, hemos tenido visitantes en nuestro Museo Paleontológico Bariloche y, bueno, hemos visto la dificultad, así que quisimos que estos videos sean mucho más integradores e incluir en esta etapa a estas personas con hipoacústica. Toda la información que generan los paleontólogos, luego, es utilizada por otros científicos para lograr nuevos conocimientos, para conocer cómo fue la región hace millones de años y cómo llegó a ser lo que es ahora. Es muy común que nosotros pensamos que tener un cuadrito abajo con gente que está haciendo lenguaje de señas, lengua de señas, es suficiente para alguien que no pueda escuchar, pero no es así. Tiene una parte muy técnica y, por suerte, acá en Bariloche hay dos escuelas de lengua de señas y, bueno, nos hemos acoplado también a una productora que también trabaja muy seguido con ellos y gracias también a un dibujante de Ilustramentes, hemos hecho todo el video con un poco más lindo, estamos muy conformes con cómo ha llegado. Bueno, al margen de esto, una serie de actividades hoy en el marco del Día Internacional de los Museos con charlas de difusión, de todo. Correcto, correcto. También hoy estamos brindando a todos nuestras charlas que fueron firmadas durante pandemia, charlas con paleontólogos que están trabajando con materiales bien locales de la región, de Bariloche y alrededores, así que hay temáticas diversas, las hemos colgado en nuestro canal de YouTube y por Facebook e Instagram. Bueno, en este Día Internacional de los Museos estamos brindando eso en forma digital. Los fósiles y su conocimiento son patrimonio cultural de todos los argentinos.